En el reciente termómetro de la familia que realizamos en el Instituto de la Familia, contamos con la participación de 1.527 personas, de las cuales el 74% fueron mujeres y el 26% fueron hombres. La familia por excelencia es el lugar de la vida, es el lugar donde surgen las nuevas personas humanas. Cuando les preguntamos a los participantes si eran padres o madres de familia, encontramos que el 79% de ellos sí tenían al menos un hijo. Cuando les preguntamos al total de los participantes si tenían el deseo de tener más hijos o a quienes no tenían, sí deseaban tenerlos, nos encontramos con el 60% de participantes que dijeron que no querían tener más hijos. Luego les preguntamos sobre las condiciones socioeconómicas de Colombia para tener hijos y significativamente el 95% calificaron las condiciones entre insuficientes, deficientes y aceptables. Este es un tema para reflexionar en el Día Internacional de la Familia, un día para que pensemos cómo estamos viviendo esta realidad de la cual somos partes y cómo la estamos fomentando y promoviendo en nuestro entorno social y profesional. ¡Gracias!